¿Es un partido especial para vos enfrentar al ex técnico San Lorenzo Garuso Lombardi? No, no diferente a los demás partidos. Es probable que hagamos alguna modificación. No tenemos bien definido todavía cuál o si las variantes que podemos utilizar, pero bueno, mañana vamos a resolver eso. Pero estamos contentos porque el nivel de todos en general va, como usted dijo, en nivel ascendente y ojalá puedan seguir así. Hace muy poquito que jugamos con Argentinos Juniors, no creo que se modifique mucho lo que hicieron hace dos o tres meses atrás a lo que vayan a hacer ahora, con lo cual somos bastante conscientes del planteo que van a hacer ellos y de la peligrosidad que tienen en algunos de sus jugadores. Las variantes nuestras van a estar en tratar de superar esos duelos que vamos a proponer, sobre todo en los mano a mano, y en base a eso tratar de generar peligro y situaciones de gol que nos permitan hacer goles. Creo que la gente está muy contenta como está el equipo, como las cosas que hemos conseguido, está ilusionada de cara al futuro y ve un cambio muy grande institucional y deportivo en este último tiempo. Así que no comparto eso de que no le gusta a la gente, al contrario, creo que le gusta mucho. Con respecto a las obligaciones, nosotros tenemos las obligaciones que tenemos por lo que queremos conseguir, por lo que trabajamos, por nuestra intención de ser mejores y esas obligaciones no me las condiciona ni el rival, ni el periodismo, ni la gente. Esas obligaciones nosotros las tenemos y con esas obligaciones nosotros tenemos que jugar. ¡Gracias!